Buenas noches, estamos al sábado 13 de enero 2024, porque ayer me equivoqué, dije el año 2023, pero estamos en 2024, pretendía ir a correr, pero el viento está demasiado espantoso, esta intensidad de viento no permite hacer ejercicio, así que debo regresar a casa, está muy frío, de viento, llevo 5 camisas acá, pero no, las manos se me están congelando en este momento, así que no es posible continuar, pretendía acceder al menos 5 kilómetros, pero no, como dije, está espantoso el nivel de viento, este día 13 de enero 2024, día sábado, desafortunadamente, suspendemos, es el ejercicio, clima, el clima no permite, el viento está espantoso, y con viento no se puede hacer ejercicio, así que lo dejamos acá, y nos veremos en un próximo video, que se terminó, se paró o no.